Son muchos los motivos por los cuales el hombre destruye a las plantas y a los animales y contamina el ambiente. Algunos de ellos veremos aquí. Este caballo agonizaba por causas desconocidas en la orilla de un monte. Los productos tóxicos que se vuelcan en los ríos afectan la vida de los peces. En 1994 una gran mortandad en el río Salado y en el año 2021 otra de origen desconocido. Durante muchos años andando por diversos lugares fui documentando algunas situaciones. También los aceites impregnan las plantas. Las plumas de las aves y las matan. Las pl ult介�o. El marido. El marido. El marido. Spontá載 la mitad. Lo invasioné de más giro. Los regiones larga, la la mitad con profundidad. La mitad gustaría que los agradable organizations. El desmonte y la quema de los árboles y pastizales produce desolación. Muchos animales huyen incluso hacia las poblaciones, como este aguaraguazú que busca refugio en una habitación. El desmonte y la quema de los árboles y pastizales produce desolación. La desecación de los ambientes acuáticos mata a sus habitantes, como a este yacaré, y otros quedan atrapados como esta vaca, que por tomar agua no podía salir del pantano. Ya vimos en otras oportunidades animales atropellados en las rutas. La caza de animales para extraer la piel y confianza. Confeccionar prendas, como sucede con los zorros, carpinchos, coipos, iguanas y otros. A veces se persigue sin causa, como a esta comadreja albina herida en una mano. La captura de pájaros transportados en míseras cajitas, hacinados, muchos se lastiman y mueren. La caza de animales atropellados en míseras cajitas, hacinados, muchos se lastiman y mueren. Cuidemos a las plantas, animales y ambiente. Merecen nuestro respeto. Son necesarios para nuestra existencia. Son necesarios para nuestra existencia. Jr. Son necesarios para nuestra existencia. Son necesarios para�ebene albertura. Son necesarios para nuestros nuevos tipos de solos y niveles de estrenamiento. Son necesarios para nuestra 바�ámizada. Son necesarios para todas las personas que necesよねancias. ¡Gracias!